Excelente, es exactamente lo que estábamos comentando Leo y yo, que es muy interesante verlo y vivirlo casi casi de primera plana, no en libros y no en imágenes, sino directamente, es así como que muy reconfortante, muy interesante. Así es, pues una pequeña explicación de todo el recorrido que andamos haciendo, es maravilloso porque como dice Nelly, en libros vemos unas fotografías chiquitas y pues quién sabe, ahorita lo estamos viendo en vivo y es la explicación, aunque es cortita, pero creo que es muy buena, que a veces ni en el libro viene alguna explicación así. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿les ha gustado? Ah, sí. Hasta ahorita vamos bien. Muy recomendable. No, ahorita sí. Definitivamente. Perfecto. Así es.